La Procuraduría Federal del Consumidor informó que el precio del kilo del huevo disminuyó en seis ciudades del país respecto a la tercera semana de mayo. En su reporte semanal comparativo de precios de productos básicos al 25 de junio, destacó que el monitoreo se realizó en la Ciudad de México y su área metropolitana, Monterrey, Acapulco, Saltillo, Villahermosa y Veracruz. Los productos incluidos fueron tortilla de maíz, pan blanco, pan de caja, limón con semilla, carne de res, huevo blanco, pasta para espagueti, melón, zanahoria, sandía, ejote verde, lechuga orejona, col blanca, papaya, tomate verde sin cáscara y durazno amarillo. Reportó que el precio del kilogramo del huevo descendió 3.5 pesos en la Ciudad de México, en Monterrey, 5.2, en Acapulco, 5.3, en Saltillo, 4.6, en Villahermosa, 1.7 y en Veracruz, 5.9 pesos. Cabe señalar que en el listado de los lugares en donde se registraron los precios mínimos de algunos productos se incluyen algunas ciudades de abasto del país. La Procuraduría Federal del Consumidor resaltó que con su reporte confirma su compromiso de seguir brindando información oportuna a los consumidores para que realicen sus mejores decisiones de compra. Para Abacón, Marlene Morales.